Este es el televisor más grande del mundo. A ver, ¿alguien se acuerda de esto? Bueno, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos en otro video más para el canal. Hoy va a ser un gameplay. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a entrar como por el rap mientras hago la carrera y crash carritos valga la redundancia. Lo lograremos, no sé, lo haremos a la primera, no sé. La tercera ley de Newton, no sé. La neta, no, nunca puse atención a las clases de química y me arrepiento un chingo, güey. ¡Vamos a empezar! Ya, perdonen, Kamehameha. Después del tema del T-Disney, el Rumble, el rap. Tiene ya seguir estas series porque no tiene infancia. qué entiendo con la que atacas de sus lenta, la mea, que yo tengo un coco, rivalita de zanja. El Ganga Bastóen que que suena un raya, muelo más en catalán al verlo... El Cannabillón instant, al verlo me flipó. Son Goku, Kohten, Krillin, Pamström, Janja, Temschin, Hanson. Son Juan de pequeño no flipaba el segundo di vez, tatanus. nadie podía controlar el super saiyan el huevo tener a impedir toda la energía al cemento fue necesario para vencer la bola jif Sergio Agonizó a maji bullfrees de rumbo de helados el vivo frente a la estrada el rumbo salvo perdiando el juicio juicios de estragos y ciudades atraviesan el edificio 1, 2, 3, fusión joder que tenía dentro de tar con el monos de dragón dispersible todo el mundo teniendo las recapsulas habrá que poner rumbo rey lo que encontran con billetes de carguana Paso igual, lo tuvo crudo con los guerreros de plata, la fuerza aumentaba, a no se cuando Skilly y Villete dejó controlarse por Babiti, Kortatini, Krillin, se convirtieron en piedra por draba y el gran saliamante. Estas bien pedejo, bien pedejo. Y repel la pelea contra los terrores de los que ya les sentaba Don Bob Black. Vendieron tan atracto, vendieron tan siempre al azar en el tiempo donde ríos irrales en el entrenamiento, los actores destruyeron el Dr. Gero en los torneos que así siempre quedaba primero en los puertos de Bambi, no se hagan gracia al llegar al ver a Toffa y Pao. Tarde se le afronta el poder, Garlick Jr. hizo grande en un momento a poder, a lo de las mágicas, no, siete es mágicas, que de Skilly y Villete al resultado le votara con el dedo de papá en función de Goku y Villeta, Mayemba no pudo compararse el poder de Goyeta a los tranques de cera. Era un vacilón, cuando alguien perdía la vida regresaba a Sherlock Holmes, luego tuvo a jugar, venda, todo en un papel, el último poder se quedó en el puerto de mi fe, para las fuerzas sociales, niño, cambio de cuerpo, Doria, Sargon, todos acabaron muertos, Cooler, Baby, dragones de cada estrella, bardo, que es a lo posible por defender su planeta, Drone Ball, Drone Ball, ser test arte, Drone Ball, que tenga que hacerlo, parte. No mames, me canse, un verguero wey, me canse, espero y que de huevos wey, espero que te haya gustado mucho este video, si quieres que haga otro tipo de retos así, deja en los comentarios que canción quieres, como la bebesita Bebelin, o otra, la que tu quieras, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Los quiero mucho mis panas.